Reitera que desde finales del año pasado denunciaron el mal estado de la infraestructura escolar en el estado Carabobo, hecho que fue ignorado y que este lunes impidió iniciar las actividades en el 95% de las escuelas primarias, tal y como estaba programado por el Ministerio de Educación. Los padres y representantes se abocaron a llevar sus niños a sus aulas de clase, tuvieron que ser devueltos por el personal docente y directivo, porque las escuelas no están en óptimas condiciones para recibir a los niños. Hoy, apenas el día de hoy, es que le están haciendo el mantenimiento de maleza, de limpieza de los baños, y eso lo están haciendo prácticamente los docentes. Se trata de 550 unidades educativas nacionales y 325 administradas por la gobernación del estado Carabobo. Estamos hablando allí de un 80% de las escuelas estadales no iniciaron sus actividades hoy porque le están haciendo mantenimiento, y también de un 90% de las escuelas nacionales, porque ¿qué pasó en las escuelas nacionales? Que hoy están haciendo el proceso de inscripciones, porque en el mes de julio mandaron a todos estos docentes nacionales a hacer unos talleres y no pudieron inscribir. Aparte de las condiciones de la escuela, están en el proceso de inscripciones. Sin embargo, Rivero destacó que en el eje correspondiente a Bejuma, Miranda y Montalbán, se iniciaron las clases en la mayoría de las escuelas. En Carabobo, Luis Guillermo Carabajal, CRN.